Yo, 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 yo 022 banda Como va, hijos de puta LPC El graffiti está en mi cuerpo como tu alma está en el puti Ni cuenta cero sin yate y sueno de booty Si tengo un margen y ellos no me creen No necesito chupar pollas para sonar bien Tengo la táctica perfecta que no me falla Este tigre de bengala se va a comer tu cobaya y vaya Vaya, vaya, vaya tela primo Síguelo de siempre dándote el buen sonido Y simplemente me entretengo pintando fachadas Sé que en realidad tu mierda no me dice nada Y somos obreros en la mano pico y pala Una de dos criticame o chupame la yo 022 dando trompo Son varios mundos en la calle practican combos No necesito tu, tu prueba del éxito R.A.P cabrón con un lenguaje mixto Yo, 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 yo Puto Zamorano 2010 Hijos de la gran puta Chuparme la polla Seven 29 13 爹 Ed 11 20 20 Just quite